Winnie Pooh y sus mejores amigos llegan a la hora sorpresa. ¿Qué tal? Soy yo, Darby. ¡Debo ponerme mi gorra! Y cada día se transforman en detectives para ayudar a quien lo necesite. ¡Tenemos un misterio que resolver! ¡Estupendo! Durante todo el mes podrás acompañarlos en sus divertidas aventuras. ¡Los detectives investigarán! ¡Qué maravillosos! Mis amigos, Tiger y Pooh. Hoy, 5 de la tarde, en la hora sorpresa. ¡Gracias!